Voy a hablar brevemente del libro emprendedores sociales personas con proyectos para un mundo mejor. El libro realmente tiene como leitmotiv yo creo un canto a la esperanza, a la bondad, a la innovación, a la creatividad, al emprendimiento. Trata sobre cómo hacer empresa pero al mismo tiempo cómo hacer compatible una sociedad mejor. Relata las experiencias de 26 personajes, grandes personas yo creo que son estos emprendedores sociales que son gente capaz de aunar cosas que no son fáciles. Lo económico con lo social, lo personal con lo profesional, lo humano con lo empresarial. Entonces estas personas nos relatan a través de diferentes entrevistas lo que han sido sus motivaciones, sus experiencias, las situaciones que han vivido desde la infancia y luego nos van relatando también sus propios emprendimientos, las empresas que han creado, los momentos de dificultad, los desafíos. El libro tiene tres tipos de relato, tres tipos de discurso. Hay una primera parte que es digamos más de tipo académica, de conocimiento científico, que habla de las investigaciones sobre lo que es el emprendedor social y el emprendimiento social. Hay un segundo tipo de relato que es digamos como más personal, más cercano, donde a través de historias y de cuentos se trata que el lector conozca las realidades que esta gente, que estos emprendedores sociales tratan de solventar y de solucionar. Y hay un tercer aspecto que son las propias entrevistas y las propias impresiones y reflexiones de estos emprendedores sociales. ¿A quién iría dirigido este libro? Pues yo creo que este libro va dirigido a toda aquella persona que tiene cierta inquietud por querer cambiar el mundo y por hacer de su día a día, de su labor profesional, de sus proyectos, de su colaboración con otras organizaciones, con otras personas, pues tiene un poco el deseo y la ambición de hacer un mundo mejor. Y yo creo que estas 26 personas que aparecen en el libro, estos 26 emprendedores sociales, son un ejemplo de eso, de hasta qué punto un granito de arena puede hacer y puede marcar la diferencia y puede contribuir a esa playa a la que todos aspiramos de alguna manera, que es ese mundo mejor. Así que nada, os deseo que tengáis una grata lectura, que lo disfrutéis y si es posible pues que saquéis alguna reflexión, algún aprendizaje que podáis aplicar a vuestra vida personal. Que lo disfrutéis.